Me levanto y la música comienza a fluir en mi Con el ritmo es lo que hago, ansioso espero por ti Me concentro y me preparo antes de cada presentación Sobre el escenario pongo toda mi emoción Quiero darte lo mejor que tengo, en esta misión yo no me detengo Si tu amor siento cada vez que vienes y veo salir de adentro esa sonrilla que tienes Esto es para mi de todos los días, esto es para mi motivo de alegría Si yo dejo salir lo que mi alma quiere decir, esto es para ti lo que contigo quiero compartir Sentirnos bien, y de lo bien reírnos Sentirnos bien, es la razón de unirnos Sentirnos bien, no reprimas esa sonrisa Me levanto y la música comienza a fluir en mi Con el ritmo es lo que hago, ansioso espero por ti Quiero darte lo mejor que tengo, en esta misión yo no me detengo Si tu amor siento cada vez que vienes y veo salir de adentro esa sonrisa que tienes Esto es para mi de todos los días, esto es para mi motivo de alegría Y así yo dejo salir lo que mi alma quiere decir, esto es para ti lo que contigo quiero compartir Sentirnos bien, sentirnos bien, sentirnos bien, es la razón de unirnos Sentirnos bien, no reprimas esa sonrisa Sentirnos bien, sentirnos bien, sentirnos bien, es la razón de unirnos Sentirnos bien, es la razón de unirnos Gracias por ver el video.